Déjame cantar, decirte cada nota Que se escondió en mi pecho corazón, que no subió a mi boca Que tanta suerte trajiste a mis horas cuando no creía Y tanta fiesta fue mi melodía, toda risa loca Es la música por ti, pero si quieres más Déjame cantar, decirte cada verso que escribí Palabras que respiran, emprenden, atrapan silencios que hice para ti Y a veces cargan penas de puertos, arenas, sonrisas que nunca te di mi sangre amor Entregarte mi canto, mi voz, mi alegría, iluminar tu llanto Déjame volar por ti La 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 Dejarme cantar, acompañarte el beso Recoger mis mentiras corazón, regodearme en tu cuerpo Y esgrimirte en el viento si vienes a rondarme el miedo Y cubrirte de nubes la sombra, lloverte aguacero Es la música por ti, pero si quieres más Déjame cantar, decirte cada verso que escribí Palabras que respiran, emprenden, atrapan silencios que hice para ti Y a veces cargan penas de puertos arenas Sonrisas que nunca te di, mi sangre amor Entregarte mi canto, mi voz, mi alegría Ilumina tu llanto Déjame cantar, decirte cada verso que escribí Palabras que respiran, emprenden, atrapan silencios que hice para ti Y a veces cargan penas de puertos arenas Sonrisas que nunca te di, mi sangre amor Entregarte mi canto, mi voz, mi alegría Ilumina tu llanto Déjame volar por ti La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!